minutos. Vamos antes a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Isabel Sacco, corresponsal de la Agencia EFE, quien nos presenta el reporte. Isabel, te saludamos con gusto. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19, que ha superado la barrera del millón de muertos según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, sumó hoy 4.848 nuevas defunciones diarias y 219.000 contagios. Esto eleva el total de casos confirmados a 33,7 millones en todo el mundo. Las cifras diarias son menores con respecto a jornadas anteriores, pero es prematuro considerar que se está frenando el coronavirus porque siempre las cifras diarias suelen ser bajas a mediados de cada semana y vuelven a subir los viernes y sábados. Más de la mitad del millón de muertos por COVID-19 se han registrado en América, que suma 556.000 fallecimientos. Si se considera la mortalidad, a esta región le sigue Europa con 236.000 excesos, el sur de Asia con 115.000 y Oriente Medio con casi 62.000. La curva global de muertes diarias se ha mantenido relativamente estable desde el estallido de la pandemia en marzo, con entre 5.000 y 6.000 defunciones por día, pese a que los casos sí han aumentado. Según el análisis de los epidemiólogos, esto indica que la letalidad por la enfermedad se ha reducido con el tiempo, especialmente en comparación con los primeros meses. Estados Unidos, con más de 7 millones de casos y una curva de contagios que podría indicar un tercer pico de infecciones, es el país más afectado del planeta, seguido de India con 6,3 millones de casos y las cifras de nuevos positivos por jornada más altas del mundo, que en las últimas 24 horas fueron de 86.000 en este país. La mitad de los 10 países más afectados del mundo por número absoluto son latinoamericanos. Brasil está en tercer lugar, Colombia en quinto, Perú en el sexto, México el séptimo y Argentina el octavo. Le sigue en novena posición España, que según las cifras que actualiza diariamente la Organización Mundial de la Salud, es el país de Europa Occidental más afectado, seguido de Francia. Los pacientes recuperados en el planeta sobrepasan los 25 millones y sube ligeramente en los últimos días el número de casos graves y críticos, que actualmente son 66.000 en el mundo, un 1% de los enfermos que aún no han sido dados de alta. Una mención aparte merece el caso de Israel, que pasa de un récord a otro de casos diarios, en torno a los 9.000 en la última jornada, pese al confinamiento en todo el país desde hace dos semanas. Ante esta situación, el gobierno israelí acaba de prolongar las medidas de cuarentena social hasta mediados de octubre, pero ya ha advertido a los ciudadanos que las restricciones pueden durar meses e incluso un año. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus la Pandemia, Isabel Sacco. Muchas gracias Isabel por esta información.